Dentro de estos 125 maestros que podrían ser despedidos, se encuentra el líder de la CENTE, de la sección 9, Francisco Bravo, a quien tengo en la línea telefónica. Francisco, un gusto saludarle. Buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo que estás dentro del grupo? No, bueno, mira, nosotros a finales de julio efectivamente participamos en las comunicaciones. Creo que es un derecho que tenemos manifestarnos en contra de lo que nosotros, con lo que nosotros no coincidimos. Pero también te quiero comentar que en nuestra escuela, que ahora hay 11 compañeros cesados, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo pedagógico, pero ese no se habla. Es muy contradictorio que una reforma educativa no hable de lo educativo, sino de cuántos maestros se corren, a cuántos maestros se sancionan. Ese sea el eje central, el espíritu de lo que se supone debería ser un mecanismo, una herramienta para transformar la educación en este país. Además te quiero comentar que durante estas fechas en las que participamos en las movilizaciones, tampoco nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Quiero decir que todos los días que nos manifestamos, entregamos nosotros ejercicios a los niños, luego regresábamos. Es decir, todos los días nos hicimos presentes en el plantel entregando trabajos y calificando. Al mismo tiempo nosotros hicimos entrega en tiempo y forma de toda la documentación, tanto los reportes de evaluación y se cumplieron, digamos, todos los objetivos de planes y programas. Entonces, esa parte tampoco no la olvidamos, pero yo vuelvo a poner el dedo en el renglón que esta parte, la parte educativa, bueno, pues esta no se considera en ningún lado. En nuestra escuela tenemos múltiples proyectos que estamos desarrollando y que con eso creemos que contribuimos a una verdadera transformación de la educación. Y de eso, pues tampoco no hay nada que se tome en cuenta. Francisco, ¿no sientes que llegamos a un cuello de botella en el que se confrontan dos posiciones que van por separado, que simple y sencillamente no alcanzan a confluir y a tomar un acuerdo en beneficio de la educación? Por un lado, ustedes, los maestros, y por el otro lado, la institución como tal. ¿No se ve que les preocupe a ninguno de los dos realmente la niñez y la educación de estos pequeños? Bueno, mira, primero sobre este asunto yo te quiero comentar con toda franqueza que nosotros pensábamos que un conflicto tan fuerte como fue el matisterial iba sobre otro cauce. Es decir, que el asunto es que ya todo mundo estábamos en los salones, que estábamos, digamos, en esta ruta de construcción que pudieran generarse condiciones para abrir otra vez, digamos, que la mesa del diálogo y llegar a acuerdos. Pero francamente nos sorprende otra vez esta actitud de reavivar el conflicto, esta actitud de nuevamente castigar a maestros que me parece que contraviene, digamos, este espíritu del que tú hablabas de cómo encontrar salidas. Y entonces, eso es por una parte, pero por la otra yo te vuelvo a reiterar, en el caso de nuestro plantel desarrollamos varios proyectos que aplicamos ahí en la escuela. Por eso tenemos precisamente el apoyo de los padres de familia, justamente por eso nos apoyan. No porque los manipulemos, no porque utilicemos a los niños, no, 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 no. Se los pueden preguntar directamente a ellos. Déjame preguntarte esto, porque justamente estamos poniendo unas imágenes, le pido producción, si nos puede volver a poner, de estos niños, hasta donde entiendo es el plantel donde estás tú, Francisco, estos niños trabajando en la calle. Oye, no es peligroso, no le encuentro la razón. Bueno, nosotros tampoco quisiéramos, no le vemos la lógica, yo te vuelvo a repetir, empezamos a trabajar en el ciclo escolar 2016-2017, con nuevos brillos, con nuevos proyectos. Estamos incluyendo nuevamente el proyecto de la radio escolar, donde los niños tenían gran capacidad. Eso estábamos desarrollando cuando otra vez se vienen estas notificaciones de despido, que fueron en julio, ¿eh? Ojo, hay que ver ese proceso de cómo, por qué se da con tanto tiempo de diferencia. Es decir, tienen un uso político que se aplica cuando se quiere. Y además, tengo que decir, los despedidos son 21, porque de eso tenemos nosotros información. Pero participamos miles en las protestas. Entonces, parece que lleva una dedicatoria, parece que lleva una intención de revancha política, y que ciertamente nosotros tampoco estamos, digamos, que así como que no haya gusto de dar plazas en la calle. Pero esa es la alternativa que tenemos, porque además, he de comentar, son los padres de familia quienes tienen tomada la escuela y que están pidiendo la reinstalación de los maestros por el trabajo que se ha desarrollado. Pues estaremos pendientes, Francisco. La decisión del despido está en análisis, según entendemos. Vamos a estar pendientes. Y lo que sí es que ya la sociedad mexicana en todo el país exige ya que se solucione este problema de ambos lados. Te agradezco mucho, Francisco. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así es, Francisco Bravo, de la sección 9 de la CENTE.